Buscando billetes de lunes a viernes Lo macro de la escena, no hay quien no gobierne Traje mi cuchillo por sin seguir con palabras Ahora no me entiendes Antes va el nabo al pozo de la plaza Ahora solo coro no billetes verdes Me quiero más problemas allí Solo quiero más money más allí Por el flow que tengo este hobby Por el money que tengo me jodí Me quiero más problemas allí Solo quiero más money más allí Por el flow que tengo este hobby Por el money que tengo me jodí Fuma con una familia o una empresa Mi ganga te para de cabeza Me estoy follando una belleza Y esta encima de la mesa Cuando hay acciones hay criticones Cuando saco de milones todos son fumones Nada es verdad de lo que compones Gane mi bandana con un par misiones Pero yo tengo papi me jodí Salimos debajo ahora estamos aquí Reyendo pa'l de pollo a la serie Un micón el corona me dijo que sí Cuando me la llamo a este hobby Activo al menor de cárcel ahí Que recoger pa'l que este que ya está ahí Que le mandamos de Javi que guarde ahí Eh Sur del plug de Bando Menores a tu rayando Quiero en mis puestos no tienen los rangos Tengo la J de la N con Rambo Snape eres sur de encanto La carita pa'l te atraco Si eres maleante está to' free Si eres bandido Pipa el sando No quiero más problema G Solo quiero más money Más G Por el flow que tengo este hobby Por el money que tengo me jodí No quiero más problema G Solo quiero más money Más G Por el flow que tengo este hobby Por el money que tengo me jodí Solo quiero más money No quiero más homie No me fío en tu hogar Porque sé que hay un boli Todos quieren de mi honey Lo tengo un jockey con loli En la ola sin servicios Sepe color co-iris Te protean como fotos en el living Pero lo que dicen Ellos no lo viven Yeah Ando buscándome la oferte Lo busco de enero a diciembre Jose no se me enferme Por eso no puede ni verme Tu puta quiere joderme Pero puede ser tan verde Vuelve a partir Ya no me sorprende Sé que la parte ofende Mi mismo es la peli de Bilbe Todos los días para mi son filmes Enseñando a chamo de freaky De este molemo Mi lo que es su brinda Para que son que el maracachimba Se te fuma como la cachimba Callequero, patillero, click-clack Broga dulce y aparece tic-tac Soy un hooligan como los piquis Pero al lado tengo un par de Philly Tempo y suegra no en Quinto City Besa la tierra como un hippie Chapeadora, chapey, chipi, chipi Ya mueve el culo, es una freaky Hueco un perra, esto es Trilucity Ramón es de su quilote Yo me lo vine con mi cara de crimen Jodimos los giles Quisieron vendirmela Indetective, el poder me defime La calle es un nejo Que el fin me lo sigue Coche por lo mío Yo tengo los timbres La línea es imbatible Leal con los firmes Pa' tirar a los chistes Los duros del business Del jefe de jefe Contra todos los miles Dame por lo mío Pero siempre quiero más Este money mama Siempre firme conmigo Somos de la calle criminales Son de grau Mi gente verde Tu puta lo entiendes mami Somos Trilucan No quiero más por el maji Solo quiero más money, maji Por el flow que tengo este jodí Por el money que tengo me jodí No quiero más por el maji Solo quiero más money, maji Por el flow que tengo este jodí Por el money que tengo me jodí Green beans, big ballers, dollars Separated by some commas, hoters Stayed away from different products, sodas Burning hash in front of the scholars, hottest Staying close to la familia, village Chilling to Bloody Mary's Triple sixes, doctors companies Call the plug teas Y vida fidel y estretar La familia se ocupe de la muerte No hayan parlé a la loa Sin dificulté al perlar Duvet, duos de moi Rocking and rocks never stop Holding in baby pictures with the lock Big pack and millions Put it in stock Just surfing forty for months Me ganaron pero no me encontraron Juega vivo porque juego yo Si que quieres show me pagas al contable Habla con silencio aquí no hay crédito Todo lo que tengo yo me lo he ganado No busco tu apoyo ni tu mérito No le de tu gata Me busca por plata Perra interesada Ñaño el lérico Ahora chupa escuchando mi tem Lo que es la mesa y la cartera llena Ella es mala pero esta bien buena La calle llama pero esta que quema Mami dijo que el que sabe sabe Dios sabrá porque es que no estoy muerto Por eso rezo antes de acostarme Y prendo uno cuando me despierto Billetes pertes, sarden en el aire Las bichis sarden fumando en el baile Ocillos sarden por robar mi like En sus paninas pa' picante el iceberg Sácalo sardo en mi ramen Y cuidado lo derramen Lo trajo pa' que se lo jamen Después de perder el certamen Tomeme mi soul Tomeme y jale mi soul Karen ya se emputó Que le paguen mi soul El king del flow es undercover Por eso no me ven con roles Preciso darle tiempo al under Y jalarme tres líneas noves Empresarios del bloque Mejor no te equivoques Te ponemos al trote No hice coro contigo No hago coro mediocre Dicen ser tus amigos Te regalan por bloque Se hicieron conocidos Por ser chotas del bloque Mejor no te equivoques Crep Sheree para que me entretengan Pa' que enrolen Pa' que se vengan Compran chain pa' después venderla Una cubana no hay que mantenerla La drila mami tu lo sabes Cocaine pa' mantenerme despierto Spotify me pagan los jarabes Pa' Italia me falta el desierto Esos negro están desesperados Droga dulce como colacao Perras se van con el culo cao No la chingo si no estoy colocado No creo en el amor desde los veinte Ella tampoco pero ama que cuente Billetes verdes billetes verdes Solo le importan los billetes verdes Eh Ey The Luminati baby Entrañase en el beat Big ma fufa Tellu gang Iluminado Eh Eli J Drake like mami Grr 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 Brr brr Free 40 Hey Queda claro que soy el dueño de todos los nuevos Little J Billetes verdes Soto estrellu siete papi Me lo entrañas Yo lo más buba Somos los alcaldes La corona del telar de este huevo Los demonios malditos de puta LMC Camps Ja 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 Brrra Ken Ken Silencio Silencio Hey Montana de este lado Fruits Hes Grabando Y Jajajaja Pau dos mijo Jajaja Pau dos mijo Pau dos mijo Pau dos mi mijo Dejame Mas Dejame Pau dos Pero mantengan a la verga Primero Si no no hay chance Pau Mami ¡Ya estoy aquí! ¡Aquí vos! ¡Boom! ¡Boom! Este es lo mejor parte ¿Vos te tienes por primera vez a todos los monstruos elegantes? ¿Vos les hiciste vestir elegantes a los damones? ¿Y a los trilogán que toman otros monstruos? A mi no cuento con palos No la chingo si no estoy colocado No creo en el amor desde los 20 Ella tampoco pero ama que cuente Villete experto, villete experto Como el show es No le de tu gata me busca por plata Perri te besa dañan y un lérico ¡No te ríes! 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 ¡No te ríes!